Amada mía Marcos de Canta Movimiento de Cinecuba Y de escenario A bailar, a bailar Querido Mientras de amor Se olvidarme del dolor Y sentir todo el calor De tus caricias Soy un gorrión sin libertad Atrapado entre tu piel Y tu sonrisa Mientras de amor Me siento bueno Y creo de nuevo En la vida Me das la fantasía Me llenas de morir Me das el más humano Y mi amor mientras de amor Me das la fantasía Me llenas de armonía Me das el más humano Y amor mientras de amor Y esto es para ti Amada mía Marcos de Canta Moviente a ver La floría barricado con cariño Salud Eso La floría barricado con cariño La floría barricada con cariño La floría barricada con cariño Mientras de amor Se olvidarme del dolor Y sentir todo el calor De tus caricias Un gorrión sin libertad Un gorrión sin libertad Atrapado entre tu piel Y tu sonrisa Mientras de amor Me siento bueno Y creo de nuevo En la vida Me das la fantasía Me llenas de armonía Me das el más humano Y mi amor mientras de amor Me das la fantasía Me llenas de armonía Me das el más humano Y mi amor mientras de amor Alcanza el cielo Con mis manos Tu vientre y mi la soledad Como la cárcel de mi mente Quise volar Quise volar Alcanza el cielo Con mis manos Tu vientre y mi la soledad Como la cárcel de mi mente Quise volar Quise volar Con la cárcel de mi mente Quise volar Alcanza el cielo Con mis manos Tu vientre y mi la soledad Como la cárcel de mi mente Quise volar, quise volar Alcanza el cielo con mis manos Tu piel de mi la salvada Que rompo la cárcel de mi mente Quise volar, quise volar Perdón mi gente hermosa La gente que sigue llena bienvenidos Vamos a brindar La cara que está mirada con la rica y espumando cerveza Y que la rica Recordando grandes éxitos Repita la canción para toda la gente hermosa Ahí está para todo ese público bailador Quienes se venían a bailar, a gozar el día de hoy Aquí en esa huida piensa De bautizo